¡Nooo! Wey炸, Dios... Jajajaja, ¿quéashi tienes? Ay, si te cargo el payaso. Wey, y estoy de terror como 50 veces. Déjame limpiar el parabrisas. Ahí está. Vans a la rodilla ya estáis. Bueno, nos soltamos el Bolonchas Viene a la bandía Esa va a ser la munición Y nosotros vamos a hacerle el Amior O tal vez no Espérate, carnal Hijo de su mano Si no tiene tornado, wey Oh Aguanten Con eso ya se ve más que bien, wey Huevos Bolas Volta el fantasma, el perro, wey Ya lo mire Órale, wey Ay, wey, está bien mamado, si compa Si dijeran, wey, el fantasma es la nueva carta de Clare Royale Seguro que estará, que todo el mundo la estaría utilizando, wey Porque está demasiado rota, wey Nomás que ya está medio comadona, wey Por eso ya no la utilizan tanto O sea, ya no es nueva, no es nueva carta Por eso no la utilizan tanto, pero Pero está bien chetadísimo el fantasma, wey Está mamadísimo el perro Me gusta No te creas, no tengo el elixir Bueno ya, ya voy a tener tiempo Va, filas Se viene muchachos Vamos a ganar, eh Go Paciencia, paciencia, paciencia Relajado, tranquilo, fresco, rico, suculento y sensual Infernal Dragon por acá Pandillona por acá Bandida a hacer la murición Gracias Cementero, kamikaze por acá Ojo al duende Duende God Linchatelo, linchatelo, linchatelo Linchatelo, el fantasma, el fantasma, el fantasma El fantasma, el fantasma Voy a dar elita también por acá, wey Que se puede ser ya Ah, no, mira Tienes que defender del linux, carnal Puede ser, quiero hacer un paronón Oye, el baby Oye, el baby La certificadora del baby, bro Vamos Uy, los lorris Uy, los lorris Lorris No puedo atacar por el lado No, claro, sí No me hagas predict, no me hagas predict Yo sabía que me iba a hacer predict Pero no tenía nada más Pero ya te mandé a dormir A dormir, ratón No Según yo lo hice Para que no Valkiria Ya sabía, ya sabía, ya sabía Por eso lo solté No, carnal Bueno Ay, eso está tan feo, wey ¿Saben por qué? No, no Vámonos, vámonos No importa, wey No importa Es que, wey Si yo me arriesgo Soltarle tronco En la pandilla acá, wey Me puede llegar a matar con tronco No, es que no sé Si lo tiene ciclado Y yo sufriría demasiado No queremos eso Mira, al menos el bowling ¿Otro? Uy Al menos el bowling pega un poco Entonces está bien, wey Mira, tenemos un rey esqueleto por acá Miren Miren, ahorita seguramente tiene la pandilla, wey Entonces Voy a tardar un infernal por acá Príncipe por aquí, ¿o qué? Va Acá Si no lo suelto así Me mata la pandilla No quiero Mátala, mátala, mátala Carnal grande, bro Eso No puedo soltar nada, wey No puedo soltar nada, bro Al menos Mejor sí Eso 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 Bien Me encantó, wey La neta, el chile, wey Vamos Vamos Ya me gasó el tronco, ¿está bien? No Ay, wey Esto se ve muy mal, ¿eh? Gente, esto se ve muy mal, bros Ah no gasco vamos bien esto es un operar champions go 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No hay posicionamiento el cazador, eh. Ya está, ya debiendo, ya puedo defenderlo. De hecho, lo que debería hacer es acercarme con tres puercos para la izquierda y uno para la derecha. Bueno, gente, vamos ahí, eh. Eh, ese momentazman lo vamos a defender facilísimo con el relleno, a ver qué vemos son. Y ahora hay que esperar un poquito más, a ver qué viene. Bueno, bueno, ojo, los Larrys. Ahí está. Ahí está. Ay, ese bárbaro me va a hacer más, creo que más daño que la musky, güey. Creo que debí defender primero el bárbaro antes que la musky, pero bueno. Al menos la torre de la derecha es la que estaba recibiendo el daño de mis tropas. La torre me interesa mucho hacerle daño. No, 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 no. Por aquí estáis. Mira, el trío lo voy a mandar para.... Ay, lo voy con ningún lado. No paramos gente No pueden con nosotros Vamos A ver tenemos por aquí Príncipe No sé que sea Sigo sin saber que es Puede ser golem pero no estoy seguro Un poco lo sé a la derecha No Pensé que Bueno quedaron dos Y el baby Ahí está Me tardé mucho en soltarlo Mucho Bien Bien Así como termina muriéndose Sigo Tres a cambio de tres Me gusta el tradeo Pero mis duendes van a pegar Pega uno Y ya Bye Tenemos el nulixir Que no le pegue al dragón Bien no le pegue al dragón Porque si no si lo voy a matar Mejor cementerio Aquí se me conviene mucho más cementerio Y ahora si la habilidad del rey Uso esto rey Wey miraron El salvar ese dragón infernal Todo el desmadre que le está haciendo Ese dragón infernal Ojo todo lo que mató el dragón infernal Wey No hombre bro Ese fue el infernal más valioso De Clash Royale Nunca había visto un dragón infernal Tan valioso Nunca Ese wey no pasa Este compo no pasa A huevo Y a huevo A la bestia Como estamos subiendo Vamos gente Se gana Se gana bro Sale El sanador por el lado izquierdo Sin pedos Se viene muchachos Dale Furia Baby dragon Vamos Juntos Como hermanos Wey que esos dones Metan mucho daño Pum 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 Vamos No me tuve No 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 ¡¡Párate de verde, Vanaaao!! ¡¡Quítale la carga el perro, bánale!! ¡¡¡Vámonos!! ¡¡¡¡Vámonos!! ¡¡¡¡Dale bolas!! ¡¡¡Mete el..." ¡¡¡¡¡Dale bolas!! ...¿Dónde... Güey, no estoy seguro si pegue, creo que no, pero... Pero más vale prevenir que lamentar Agale, agale, agale Ay, ya me soltó en los elotes Ay, como estoy sufriendo Como estoy sufriendo No se vale Güey, mira, es que Dios Gigante o duende, ¿verdad? Vamos, gente Y yo sabía, güey Conozco a mi gente No, no, no quiero soltar tu lado, vamos Ay, corre, corre, corre Dios 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 Vamos Vamos Estoy sudando, bro Estoy sudando, carnal Ay, perro Ay, ahora se cargó el payaso, güey Ay, ay, ay ¿A dónde vas? ¿A dónde, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, carnal? ¿Qué pedo, eh? Ah, manas Aquí sí lo educamos, carnal Si en su casa no, yo sí lo educo, compa Vámonos a dormir Apreté, Perú Gané Buena Bajardo Gracias Vamos ¡Gracias!